La grandeza de un héroe trae siempre de vuelta los honores y la vocación al cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. José Martí es destello universal en este enero y en la infinidad del tiempo porque laten sus frases inmortales. Cientos de santiagueros llegan hoy al camposanto para no dejar morir la luz guía que el apóstol de la independencia de Cuba nos legara en sus cuarenta y dos años de existencia. Alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de la Ciudad Héroe escoltan las ofrendas del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Partido Comunista y presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez, de la Asamblea Nacional del Poder Popular junto al Consejo de Estado y del pueblo de Cuba abriendo la senda del homenaje al maestro ante su cripta. Creo en el ojo agudo que miró América Latina, el de traje negro, el de pasos apretados, el de carne y hueso, el que creyó en el proverbio, amor con amor se paga. Los versos invocan a Martí melodía con violín de añoranza y gratitud por su obra, la juventud enciende el canto, y la rosa blanca se multiplica en las manos de la nueva generación y de las autoridades de la provincia, encabezadas por los miembros del Comité Central José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del partido en el territorio, y Beatriz Johnson Urrutia, integrante del Consejo de Estado y gobernadora. Se aprietan en Santa Ifigenia pequeños, mujeres y hombres como los árboles, para no dejarse vencer por las presiones del imperio, que escolía para la isla grande desde la época manvisa. Nadie como Martí predijo su tiempo y el nuestro, oda a la sabia de quien alumbra y remueve conciencias en la soberana patria de todos. Desde Santiago de Cuba, Cuscota Radel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.